Presten atención a la recomendación que está haciendo el Ministerio de Salud, está llamando a vacunarse contra la gripe, se están reforzando las campañas, no hay brote, pero los datos indican que ya hubo 7 muertos y que hay en circulación 3 cepas de influencia. El Ministerio de Salud confirmó que hay 40 casos de gripe A en Córdoba, dos de ellos de cierta gravedad. Por ello los hospitales recibieron en las últimas horas una gran afluencia de vecinos para aplicarse la vacuna de la gripe A, la cual se aplica en todos los vacunatorios públicos y privados. Recordemos que las vacunas son de nación, son gratis, incluso en los lugares privados. Los virus se van replicando de una persona a otra, uno se lo tramita a dos, dos a cuatro, cuatro a ocho y se espera para dentro de dos semanas el mayor pico. Los síntomas de la gripe son lo que uno conoce como resfrío común sumado a fiebre, dolor muscular, mal estado general, gran dolor de cabeza. Uno lo que tiene ganas es estar en la cama porque no se puede ni siquiera mover. La mejor forma de prevención es la vacunación. La vacunación en principio es el grupo de riesgo. Los grupos de riesgo son todas las mujeres embarazadas se tienen que vacunar en cualquier momento del embarazo, los chicos mayores de seis meses, las madres y padres que tienen hijos menores de seis meses se tienen que vacunar para proteger al bebé, los chicos de seis meses a dos años y las personas de dos a sesenta y cuatro años que tengan factores de riesgo como cardiopatías, neumopatías, metabolopatías, entre ellos la diabetes, la obesidad mórbida, los asmáticos graves y las personas mayores de sesenta y cinco años. Todos esos se tienen que vacunar. Y aparte de la vacunación, lo que hay que hacer es un lavado de manos, agua y jabón durante quince a veinte segundos, enseñarle a los chicos esto, lavarse las manos con alcohol en gel en forma frecuente. En gel no es el alcohol común porque se evapora muy rápido, el gel lo que hace es retener el alcohol en las manos, lavar los picaportes y mesas y tableros con una solución de lavandina al 1%, esto se logra con una cucharadita de lavandina en cuatro o cinco tazas de agua, dejarlo reposar tres a cinco minutos y luego enjuagarlo con agua, usar pañuelos descartables y luego arrojarlos a la basura, abrir las ventanas que entre el sol, que entre la luz, que entre el aire, no consumir alimentos en los transportes públicos. Y bueno, lo del lavado de manos, como les decía, eso es fundamental, lo del lavado de manos es fundamental.